esta historia arranca donde nos dejó la temporada anterior nuestro elenco de protagonistas ya llevan tres semanas escondidos en el barco esperando a ver a dónde los lleva y también nos percatamos de que Kenji está con la mente en otro lado tras ciertas movidas y una incursión en la cocina también nos enteramos de que Mateo logró desinstalar todas las operaciones ilegales del departamento de pesca y vida salvaje prehistórica como el barco iba con retraso deciden ir por una tormenta para recortar camino lo que termina desencadenando en que la tripulación descubre a nuestros protagonistas y al final como no tienen suficiente personal terminan ayudándolos para evitar que todo se convierta en un caos aunque al final esto termina siendo de poco y nada porque se termina escapando un mayungasaurus el cual empieza a liar por el barco hasta que darius y el capitán lo logran capturar otra vez durante la tormenta también nuestros otros protagonistas descubren un maletín en el cual encontraron el huevo de bumpy y casi se quema pero kenji se mete a las frasas y logra sacarlo aunque claro después con una modida con el capitán termina cayendo por la borda y kenji se vuelve a lanzar para tratar de salvar el huevo de bumpy mientras que nuestros protas utilizan un bote salvavidas para ayudarlo y ya con nuestros protagonistas en calma en el bote ben se topa con un vídeo raro en la dark jurassic un tiempo después nuestros protagonistas se encuentran a la deriva en el bote mientras tanto yasmina trata de averiguar qué es lo que le pasa a kenji y ben sigue algo desconcertado por lo que vio hace rato aunque gracias a unas gaviotas nuestros protagonistas logran encontrar tierra cuando llegan ahí ven a una manada de estegosaurus cerca de una granja y piensan que pueden hacer estragos así que con calma tratan de moverlos un fatal error ya que esta familia adoptó a estos dinosaurios para que los protegieran de un sucomimus que se mete en la granja y empieza a hacer estragos y tras un pequeño malentendido con la niña esta nuestros protagonistas tratan de espantar al sucomimus pero claro esto no va a ser suficiente para deshacerse del dinosaurio aunque por suerte la niña y su madre logran traer a los estegosaurus a tiempo y estos le parten su mandarina al sucomimus mientras tanto ben cada vez está más convencido de que brooklyn en realidad sigue viva pero cuando regresa con sus compañeros al final no les dice nada por miedo a que piensen que está loco así que tratará de encontrar más evidencia en el siguiente capítulo tenemos un flashback en el que vemos a brooklyn la cual fue salvada a último minuto por ronnie del ataque de los atrociraptors también podemos observar cómo transcurren los eventos de la primera temporada pero desde el punto de vista de brooklyn desde su ruptura con kenji la visita al padre de este último y cómo ésta se terminó quedando en casa de darius y en especial ocurriendo los eventos de la tragedia en el cual fue atacada por el alosaurus y también casi siendo devorada por los atrociraptors también podemos observar su proceso de recuperación y cómo ésta terminó trabajando con ronnie desde las sombras para desenmascarar la corrupción del departamento de pesca y vida salvaje prehistórica siguiendo varias pistas las cuales la llevaron a trabajar con un grupo clandestino de gente que liberaba dinosaurios en resumen son unos idiotas y aunque parece que exagero la verdad que lo son con todas las letras porque al final brooklyn los termina engañando para que éstos le paguen el pasaporte a áfrica y así poder encontrar a la persona que ordenó su ejecución mientras que deja completamente embaucados a éstos de nuevo con los muchachos éstos están preparando para ir río arriba ya que creen que desde allá arriba están proviniendo los dinosaurios y esto fue confirmado por la madre de zaina mientras tanto ben consigue un dispositivo de rastreo en el bote y en un despiste unas personas noquean a kenji se roban los huevos y secuestran al gallimimos de zaina esto hace que los muchachos se pongan en marcha rápidamente de nuevo con brooklyn ésta logra encontrar a la persona que estaba buscando se infiltra en su casa pero no sabía que esta persona era soy una santos la cual juega un rato con brooklyn y cuando se cansa llama red y ahí es donde se sintió el verdadero terror y casi pierde el brazo aunque se logra salvar de milagro y logra contactar con ben le advierte del peligro y le dice que no le mencione nada a sus amigos después de esto brooklyn se vuelve a infiltrar en el apartamento de soyona y la hace creer que está de su lado paralelo a esto nuestros amigos son casi aplastados por unos brachiosauros y luego son perseguidos por un hipopótamo pero aunque logran eludirlo terminan perdiendo el teléfono de brooklyn luego son atacados por otros sucomimus y el hipopótamo vuelve a aparecer durante toda la movida jasmina se acaba quedando atrás pero antes de que se convierta en comida de iguanos los muchachos la logran salvar y aprovechan la pelea entre el mayungasaurus y el sucomimus para escapar los muchachos siguen río arriba mientras que brooklyn y soyona también llegan a áfrica y todos acaban llegando a unas instalaciones y aunque casi son comida de monolofosaurus se logran infiltrar dentro del laboratorio donde descubren cómo estaban experimentando con unos embriones de dinosaurio aunque rápidamente se tienen que ocultar porque aparece el capitán el cual estaba siendo perseguido por red y este dinosaurio acaba con su vida pero los problemas de los muchachos apenas acababan de comenzar y claro pese a que este dinosaurio está ciego casi no la cuentan mientras tanto ben y kenji llegan a otra habitación ben se encuentra con brooklyn y kenji descubre la verdad la decepción la traición amigo mientras tanto con brooklyn descubrimos quién es el responsable de todo esto este científico loco con complejo de shotway el cual es un sádico sin escrúpulos que casi mata a soyona aunque brooklyn la salva los muchachos se quedan atónitos por lo que están viendo y poético el creador siendo devorado por su creación pues no porque este tipo es más difícil de matar que una cucaracha ojana significa familia no contaban con estos después de esto soy una apaga las luces para que el barionix pueda acabar con los protagonistas mientras tanto ella y brooklyn se van y todo el lugar explota aunque se logran salvar a último minuto gracias a brooklyn y empieza una persecución la cual termina cuando kenji logra alcanzar a brooklyn y con lágrimas en los ojos todos ven como su amiga se va con soy una claro que sin antes haberles dejado el huevo de bompi y tanto soy una como brooklyn se marchan rumbo a biosin y con este amargo final es como finaliza esta temporada y Gracias por ver el video.